Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto, qué placer estar con la familia Amistad de Hermosillo. Nos han hecho sentir en casa, estamos muy contentos y yo quiero que Tere les salude. Pues sí, sí tenía ganas de pasar y saludarlos. Veo muchas caras nuevas, lo cual también me da mucho gusto. Y pues aquí estamos en esta bella familia Amistad de Hermosillo. Yo platicaba con una persona que en mi casa tenemos tres árboles de olivo y de uno de ellos va el tronco grande, más grueso, ¿no? Y así siento yo que esa amistad de Hermosillo, ese árbol de olivo, ese tronco y le van saliendo las ramitas. Y cuando iban saliendo las ramitas, ¿verdad? Así ahí está Agua Prieta, ahí está Cananea, ahí está Obregón, ¿verdad? Y estamos felices porque esa rama está bien fuerte, bien prendida a ese árbol que son ustedes, Amistad de Hermosillo. Y es un placer estar aquí siempre. Ya nos están preguntando tanto mis hijos como familia de Obregón, ¿cómo les ha ido? Ya quieren saber de ustedes. Y como siempre les llevamos las mejores noticias. Muchas gracias. Un abrazo de parte de Ciudad Obregón, de amistad. Y saludos. Gracias. Gracias. Pues este día estamos verdaderamente agradecidos con todos ustedes. Nos han dado una calurosa bienvenida. Nos hemos sentido en casa. Gracias al Capitán Carlos Elizalde, Ana María, toda su familia. Hemos estado de fiesta. Y de veras que cada vez que venimos sentimos que nos une más ese vínculo indisoluble que dice Jesús, que es el amor. Y es un amor sincero porque habrá gente que nos hayamos visto dos o tres veces y cuando nos volvemos a encontrar, nos encontramos con ese amor, con ese gusto que solo Dios lo puede dar. Yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan esta mañana. En el capítulo, en el capítulo 14, el verso 15. Y vamos a leer esta promesa que Dios nos hace. Si ya la tiene usted, Jesús nos está diciendo, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Padre, en esta mañana yo quiero darte mil gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y este día decidimos obedecerte, Señor, porque te amamos. Hoy decidimos obedecerte porque no eres un Dios de religión, un Dios imaginario, sino que eres un Dios y necesitamos de tu amor. Este día, Dios, te damos mil gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si esta plática lleva un nombre, sería el de Consentido de Dios. Consentido de Dios y también Consentido de Dios porque yo me considero un hombre Consentido de Dios y no es ufanarme de la relación que tengo con él porque el apóstol Pablo decía que era el discípulo más amado y se lo decía para él, ¿verdad? Él se lo creía y qué bueno. Entonces, yo soy un Consentido de Dios. A lo mejor alguien dice, no, yo soy más Consentido que tú. No le hace, sigo siendo esta persona. Y quiero este día hablar del sentido que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si tú me acompañas ahorita a leer el libro de Marcos, el capítulo 12, el verso 29, uno de los escribas le pregunta a Jesús después de escucharlo hablar, bueno, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Yo creo que le quería poner una trampa, lo quería atrapar, a ver qué decía, a ver si lo agarraba en algo para después juzgarlo y criticarlo. Pero cuando le suelta esta pregunta, le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante del que tú nos hablas? Y Jesús cita el Antiguo Testamento y le dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y has de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esos principios absolutos que Dios nos da, no dan margen a interpretarlo de otra manera. Si le está diciendo que le tengo que amar con todo, todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Él es un Dios que está reclamando la atención total al 100% de mi vida. Y no darle cabida a algunas otras opciones. Aquí yo creo que es donde nosotros, en este tiempo, a veces comenzamos a salirnos de la voluntad de Dios. Hay un pasaje muy triste en la Biblia, de los pasajes que me han entristecido. No crean que es el de Malaquías 3.10 que habla de los diezmos. Es otro, este es un pasaje donde yo puedo ver en parte de mi vida, parte de lo que ha vivido el pueblo de Israel, parte de lo que estamos viviendo constantemente como hijos de Dios. Y de veras que hoy esto también es una realidad. En el Libro de Jueces, el capítulo, el último versículo del capítulo 21, que es el 25, dice que en aquella época no tenían rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Fíjate que ahorita le cantamos al rey, le dijimos que queríamos hacer su voluntad. Qué triste panorama está poniendo aquí la escritura. En el Libro de los Jueces está diciendo, y en aquellos tiempos Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿No te suena familiar esto? ¿No te suena algo común, cotidiano que vemos en muchos lados? Yo sí lo veo así, así vi mi vida. Antes de conocer a Jesús yo vivía sin rey, yo vivía haciendo lo que yo quería. Inspirado en José Alfredo Jiménez que decía que con dinero o sin dinero yo soy la ley, ¿verdad? Ahí sigo siendo el rey. Es una vida triste, vacía, sin propósito, sin dirección. Y ese pasaje lo podemos entender. Conociendo la historia del pueblo de Israel, Jesús va y escoge a Abram para que sea el padre de todas las naciones, de todas las familias de la tierra. Lo saca y vienen los patriarcas, Isaac, Jacob, José y llega el momento en que los egipcios se olvidan de José y ven a los hebreos que se están multiplicando y dice va a llegar el momento que nos gobiernen. Así es que hay que ponerlos a trabajar. 400 años de esclavitud del pueblo judío hasta que Dios manda a Moisés. Y Moisés los llevó por el desierto y antes de entrar a la tierra prometida le da la estafeta a José para que conquiste la tierra donde fluye leche y miel que Dios les había prometido. Aquí, hasta aquí va bien. Leemos la escritura de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Van conquistando, vemos las penas, las glorias, las promesas de Dios hechas realidad. Pero en el capítulo 2 de Jueces, el verso 10, dice que creció una generación que no conocía de Dios ni había sido testigo de lo que había pasado. Y a partir de aquí comienza la vida del pueblo de Dios a tener altas y bajas. De una manera cíclica, tú ves cómo Dios levantaba caudillos que les llamaba jueces cuando hacían lo malo delante de los ojos de Dios y que comenzaban a sufrir el castigo, levantaba un caudillo. Los sacaba a la victoria, pero al cabo del tiempo se olvidaban. Era una generación que no conocía de Dios. Y volvía a caer el pueblo, hacían lo malo delante de los ojos de Dios y Dios volvía a levantar otro caudillo, otro juez. Y así estamos leyendo el libro de los jueces y vemos esas altas y bajas constantes que tenían. Pero en resumen, el último versículo dice que no tenían rey y que hacían lo que mejor les parecía. Y esos caudillos a veces vivían de esta manera, sin rey y haciendo lo que a ellos mejor les parecía. Uno de, por mencionar a alguien, a uno de ellos, Jefté, tomó una mala decisión por hacer lo que a él mejor le parecía. Y dijo, si gano esta guerra, voy a sacrificar a la primera persona que venga a recibirme. Ustedes conocen la historia. Sale la hija amada, la hija única que tenía es Jefté y la tiene que sacrificar. Porque no había rey y hacían lo que mejor les parecía. Lo que le latía. A Jefté, emocionado en la euforia de la guerra, dice la primera persona que me visite la vamos a sacrificar en honor de Dios. No tenían noción de lo que estaba haciendo. Sansón, otro de los jueces, que hizo todo contrario a lo que, al pacto que habían establecido con él. Iba a ser nazareo, no se iba a cortar el pelo, no iba a beber nada fermentado, se iba a consagrar. Pero buscaba mujeres de otra tribu. Y ustedes conocen la historia de Moisés, como es algo de Sansón, es algo terrible que sucedió. Ellos eran los caudillos en aquel tiempo. Nosotros somos una generación de cambio. Cuando menos yo nací, sin saber lo que era Dios, sin haber tenido testimonio real del rey al que hoy servimos. Y esta generación viene y conocemos al Señor y vemos que es un parteaguas porque hoy mis hijos y mis nietos están viviendo con un rey y haciendo la voluntad de Dios. No lo que mejor les parece. Somos una generación de cambio, todos los que estamos aquí. Yo creo que todos nacimos el siglo pasado, a menos que alguien tenga 14 años. Pero fíjate nada más, del siglo pasado para acá, se oye muy, ¿qué te diré?, muy solemne. Pero ¿qué no hemos visto nosotros en este tiempo de cambio? Ha habido un cambio en la ciencia. Ahora estaba viendo un reportaje médico donde una persona puede ser operada del corazón sin estar presente en el quirófano. Estar incluso a miles de kilómetros en Japón y estar operando a alguien en Nueva York. Y ese, él lo está viendo en una computadora como un holograma y lo puede voltear al revés y al derecho. Y lo puede congelar la imagen. Está el corazón latiendo, 80 latidos por minuto y la computadora detiene el corazón y los bisturíes, las suturas, por supuesto es un robot, como que lo tuviera estático el corazón y lo comienza a coser, a abrir. Increíble. Yo creo que hace 50 años, si nosotros estuviéramos aquí, ¿en qué año sería? Pues no sé, pero hace mucho. Hace 50 años. No existiría la gran mayoría de cosas que estamos viendo hoy. Es una revolución tecnológica, una revolución científica increíble que nosotros hemos sido testigos de cómo ha ido evolucionando esto. Y prueba de esto es, ¿cuántos de los que estamos aquí traemos un reloj? A ver, levante la mano. Mira, son de mi quincena, son de la quincena pasada. Porque los chamacones ya no necesitan reloj. Lo traen en la computadora, lo traen en el carro, lo traen. Hace 20 años, el salir a la calle sin un reloj, te ponían un estatus como hoy, salir sin tu iPhone o tu iPad o tu no sé qué sé, tus Nikes. Esto son los cambios que hemos venido sufriendo a través del tiempo. Ha habido cambios en nuestra legislación. Cambios increíbles que sería difícil haberlos concebido cuando menos hace 10 años, a principios del siglo. Hoy está legislado o se ha autorizado a que la mujer se practique abortos, argumentando que es el derecho de la mujer, que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Pero resulta que no es su cuerpo. Es una nueva vida que está engendrando. Pero los derechos de las mujeres dicen, no, pero yo puedo decidir qué es lo que va a pasar conmigo. Estos cambios verdaderamente nos están llevando a algo que se conoce como un relativismo moral. La mujer dice, es que es mi cuerpo y yo tengo derecho a hacer con él lo que yo quiera. Sin embargo, es un tejido, dicen los científicos. Este es un tejido porque en Estados Unidos hay ahorita una gran controversia en esos centros de aborto porque donan al producto, al feto, supuestamente para hacer estudios científicos, pero muchos de ellos son comercializados con otros fines de trasplante. Entonces, por un lado, la mujer dice, este es mi derecho sobre mi cuerpo. La ciencia dice, vamos a tomar este producto para estudiarlo y analizarlo. Pero el comerciante va a decir, esto tiene un valor tremendo en el mercado. Este es lo relativo que estamos viviendo hoy en el concepto moral. A lo mejor el término relativo no te suena bien, pero te lo voy a escribir como lo diría un poeta español, se apellidaba Campoamor, Ramón de Campoamor. Él decía que en este mundo nada es verdad, dice, ni nada es mentira. Todo es según el color del cristal con lo que se mira. Y lo vemos nosotros como el enfoque que puedes dar, la gente te va a decir, mira, no hay mal ni bien. Lo que para ti es malo, para mí puede ser bueno. Y creemos, te convencen los argumentos, porque es parte de lo que se está pensando. Lo que para ti es bien, para mí puede ser mal. No hay mal ni hay bien, todo depende de las situaciones. Pero aquí es donde está el problema. Dios tiene principios absolutos. Dios cuando dice no es no, cuando dice sí es sí. Cuando dice todo es todo, cuando dice nada es nada. Ese hombre que decía que nada es verdad, ni nada es mentira, obviamente se contrapone a lo que Jesús dice cuando señala, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando dice la mentira, dice que nada es mentira, por supuesto que sí, porque Satanás es el padre de la mentira. Y lo está diciendo bien claro. El choque cultural que tenemos ahora, en este cambio, en esta transición, es tremendo. Tremendo, tal vez muchos de nosotros no vivimos esta situación, pero hoy los jóvenes, las nuevas generaciones, se están enfrentando a situaciones bien difíciles, donde les cuesta trabajo mantenerse en los principios absolutos de Dios. Decirle no a lo que Dios dice que no es. Y vaya, yo he tenido algunas experiencias, no sé si ya les he platicado, hace algunos años pasábamos una situación económica difícil y un hermano mío, que ha sido político toda la vida, llegó a ser el Contralor General del Issste a nivel nacional. Y me habló un día y me dice, Víctor, escoge el puesto de mayor relevancia del Estado, porque es algo que te voy a dar. Le dije, pero deja consultarlo con Tere, y con Dios, por supuesto, ¿verdad? Y Tere me dice, Oye, pues tu hermano, mira, ya fue tesorero de San Luis Potosí y no creas que salió muy bien ahí las cuentas, ¿verdad? Le fue muy bien. Ha tenido varios puestos y, pues, quién sabe, dile si va a ser derecho o no va a ser derecho, para una vez saber. Y le pregunto, y le digo, Oye, Marco, el puesto que me estás ofreciendo es para trabajar bien. ¿Cómo eres ingenuo, Víctor? Te estoy poniendo ahí para triangular. Yo no sabía lo que era triangular, ahora me imagino que es verdad. Un concepto, son conceptos nuevos, así como el levantón y el... en el lenguaje que tenemos que incluir ahora. Y, este, me llama el otro día. Entonces, ¿qué negro, me hijo? ¿Ya? Le digo, fíjate que siempre enojo. Pero, ¿cómo eres burro, me hijo? Estas oportunidades sean una vez en la vida. Quiero que me digan la razón por la que no quieres. Le digo, es que hoy vivimos por principios, no por oportunidades. Esos son los principios de Dios. El principio de Dios tiene que mantenerse, ¿verdad? Tú y yo tenemos que poner tu vida con sentido de Dios. La situación económica me dice esto, pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Es importante para mí para tomar una decisión? No es fácil. Hay veces que la oportunidad está a la mano y lo puedes hacer. Pero era como el pueblo de Israel vivía haciendo lo que mejor le convenía. y por eso les fue como les fue. Muchas veces nosotros nuestras decisiones las tomamos en base a las circunstancias. Y hay una forma muy cómoda de saber si están bien o mal las cosas. Dice, mira, si te sientes bien después de hacer esto, es que fue lo correcto. Pero si te sientes mal entonces fue incorrecto. Pero ¿qué necesidad tengo yo de sentirme mal y saber que fue incorrecto teniendo los principios de Dios antes para saber donde dice esto sí y esto no? Los absolutos de Dios sí existen. Por eso Dios lo dejó escrito para que nosotros tomemos esa decisión que debe de ser la correcta, la apropiada. Vemos nosotros cómo ahora nuestra legislación está permitiendo la eutanasia que no es otra cosa más que pues el acelerar el proceso, acortar el proceso de vida en las personas por, en teoría, por decir, por humanismo. Y el médico se está tomando la atribución de desconectarlo, el familiar de decir, bueno, esta persona ya no merece vivir, que se vaya pronto. Están aceptando tantas cosas. El matrimonio entre personas del mismo género y ahora qué bárbaro. Esto, si tú llegas a decir algo en contra de esto, decir que no estás de acuerdo, raya en que estás discriminando a un grupo de la población y no es cierto, los principios de Dios son claros y él habla acerca del homosexual, del homosexualismo de una manera bien clara, bien específica. Ahí no le dijo y entonces el hombre va a dejar a su papá y a su mamá y se va a ir con su compadre y van a hacer una sola carne. Dios es claro, va a dejar al hombre, va a tomar una mujer y van a hacer una sola carne. Yo no sé ahí en esos conceptos dónde es donde nos perdemos y dónde es donde nuestra legislación comienza a autorizar. Antes, el saber que alguien en la colonia fumaba marihuana era un motivo de escándalo, ¿verdad? Ay, ahí viene el marihuana, sí, en la casa del marihuana, todos se escondían. Ahora, es en la casa el que no fuma marihuana, ¿verdad? Mira, ahí vive el que, el chiva, ahí vive el que no fuma nada, ¿verdad? Qué increíble. Y ahora ya se autorizó con fines medicinales, yo en realidad nunca le he visto una propiedad medicinal, salvo que sea un analgésico o algo que te haga fugar de la realidad, llego a tener una enfermedad terminal cancerosa y pues me lastrueno y me olvido que estoy enfermo, ¿verdad? No siento ni la cabeza ni los pies, no siento nada. Es como meter la cabeza, ¿verdad? El avestruz en un hoyo. Si eso es medicinal, pues es medicinal, pero que tenga una propiedad curativa en sí, pues hasta ahorita no se ha demostrado. Pero ya fueron más allá, se ampararon y dijeron que querían fumar marihuana con fines lúdicos. No sé qué serán lúdicos, pero suena así como impúdicos, ¿verdad? Con fines recreativos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues la ley ya lo autorizó y como esto estamos viendo cómo es relativo la interpretación que les estamos dando nosotros a esos valores que Dios dejó establecido. Muy bien, señalaban aquí que Amistad Cristiana es una asociación civil que trata de inculcar, de promover, de fomentar los principios y valores familiares que están establecidos en la Biblia. Y tú y yo tenemos que ser promotores de estos principios y estos valores y la única forma de hacerlo es con nuestra propia vida, demostrando que sí tenemos rey y que no vivimos haciendo lo que mejor nos parece. Yo tengo dos ejemplos ahorita que me acuerdo de, bueno, tres les voy a contar de cómo predicamos con el ejemplo. Hace algunos años mi nieto de cuatro años llegué a la casa a vivir con nosotros a pasar una temporada y en las noches yo, pues es Obregón igual que aquí hace mucho calor, a veces en mis boxers me arrodillaba en la cama a orar y me ponía a orar y un día pues yo no me había dado cuenta llega mi nieto de cuatro años y llega también en sus chores y me dice abuelo ya vamos a orar pensó que ese era el traje para orar era el uniforme para orar ¿verdad? ¿Cómo les enseñamos a nuestras generaciones a hacer las cosas sin darnos cuenta? Otro de ellos es Arnoldo mi hijo de pequeño vivíamos en un departamento pues muy reducido y yo no encontraba un lugar donde leer la Biblia entonces me paraba y agarraba la Biblia y comenzaba a leer y a leer y seguía leyendo cuando menos pensé un día vi que Arnoldo mi hijo andaba atrás de mí igual hasta la fecha es un hombre que se deleita leyendo y leyendo la palabra de Dios tu testimonio la forma en que vives es la forma más efectiva de educar a la generación que sigue de que no seas como Josué que no instruyó a sus generaciones y cuando terminó él terminó toda la enseñanza de Dios pero les platico las puras bonitas les platico una fea mi hija mayor se muerde las uñas y viene quien le enseñó pues Teresa esa es Teresa que bárbaro bueno miren vamos saben a qué hoy yo quiero leerles un poquito en el libro de jueces el capítulo 17 del 1 al 6 aquí vuelve a repetir jueces 7 aquí estamos es jueces 17 del 1 al 6 bueno 10 no son nada vamos a ver la historia aquí estoy 17 el 1 al 6 en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías quien le dijo a su madre con respecto a las mil cien monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición yo tengo esta plata y yo te la robé su madre le dijo que el señor te bendiga hijo mío cuando Micaías le devolvió a su madre las mil cien monedas de plata ella dijo solemnemente consagro mi plata al señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición ahora pues te la devuelvo cuando él le devolvió la plata a su madre ella tomó doscientas monedas de plata y se las dio a un platero quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías este Micaías tenía un santuario hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote verso 6 en aquella época no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía mejor fíjate nada más la falta de rey la falta de dirección la falta de los principios de los conceptos de Dios este un hombre que tenía una dependencia si no emocional una dependencia económica de la mamá me imagino que ya era un adulto vivía en un lugar cerca de Silo Silo era el lugar donde se iba a adorar este hombre tenía mamitis aguda y llegó el momento en que le roba a la mamá y la mamá se da cuenta y no sé qué maldición dijo ¿verdad? ¿qué dijo el que me robó que le pase esto y esto otro y él comienza a devolver el dinero devuelve el dinero no por un principio o un valor moral sino por temor como muchos de nosotros lo hemos hecho muchos de nosotros no cometemos ninguna infracción ante lo que Dios nos pide no porque amemos a Dios sino porque tenemos miedo al que dirán oye y si robo no hombre y si me agarran qué vergüenza voy a pasar yo y mi familia pero no decimos no voy a robar porque eso es ofender a Dios porque Dios dice no robarás ese era el principio esa era la moral que tenía este Micaías 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 fíjate Micaías Micaías bien dijo la mamá porque hasta que me robaste ya dejaste caer de mi gracia este este hombre aparte de esa dependencia con la mamá económica emocional todo lo demás ladrón fíjate un hombre que no conocía los principios de Dios y aparte de eso un hombre idólatra manda a ser un ídolo para que este tener su lugar aparte de eso este hombre consagra a uno de sus hijos como sacerdote le dice ahora tú vas a ser mi sacerdote vas a ver que tú eres el que vas a dirigir aquí más adelante ustedes van a leer que pasa un levita por ahí y va desempleado y le dice ven yo te voy a contratar te voy a dar un sueldo porque yo quiero que tú seas mi sacerdote y mi padre y al ratito lo trata como hijo era un hombre que estaba con todos esos principios volteados atravesados porque hacía lo que mejor le parecía eso yo lo veo ahora en nosotros en nuestro tiempo a veces hacemos lo que mejor nos parece rara vez consultamos a Dios cuando en esa decisión mala viene una situación difícil a nuestras vidas es cuando nos comenzamos a acercar a Dios hoy yo quiero animarte a que vivas a que vivas esa ese ese principio con sentido de Dios de hoy voy a vivir conforme al sentido de Dios y vas a ver que las cosas van a comenzar a funcionar de una manera sobrenatural como nunca habían funcionado ha llegado a nosotros tanto relativismo moral que algunos de nuestros gobernantes hasta se ufanan por haber acuñado términos que los han hecho famosos uno de ellos dijo en política moral es el árbol que da moras con eso lo dijo todo en política la moral es el árbol que da moras más descarado no podía ser el concepto más transversado no pudiera ser otro dijo un político pobre es un pobre político y es de la gente esos son los principios el que no transa y avanza ese no fue político ese es ya acá de nosotros son conceptos tan equivocados que hemos creído en estos principios puede haber algunas motivaciones para hacer las cosas hacer las cosas porque así me gustan hacer las cosas porque así dan resultados o hacer las cosas porque Dios así lo ordena yo quiero que esta mañana tú te preguntes por cuál de las tres cosas en cuál de las tres ejes gira tu vida si haces lo que tú crees que está bien lo que a ti te late si haces lo que ha dado resultado no importando a quién tengas que atropellar cuántas leyes tengas que brincar o estás haciendo las cosas porque es la manera de agradar a Dios es muy interesante ver cómo nosotros nos podemos perder y llegar a ser como el pueblo de Israel en aquellos días que no tenía rey y que cada quien hacía lo que bien le parecía yo creo que esta mañana es un tiempo de reflexionar para vivir con sentido de Dios fíjense que hace un tiempo yo fui a la ciudad de Monterrey y llegando al aeropuerto ya no había taxis y entonces se acercan dos personas y me dicen mire nosotros como no hay taxis nosotros nos encargamos de llevar a la gente a sus lugares para sacar dinero para la gasolina yo iba a un hotel nuevo ya saben Monterrey pasa uno como 20 municipios para llegar a donde vas y en un momento me dio miedo porque iban los dos hombres yo venía atrás y comenzamos a agarrar brechas y lugares oscuros deshabitados y esta decisión que tomé dije que bárbaro porque no la pensé aquí me matan me roban me entierran y nadie se va a dar cuenta y pues no me robó la paz 20 minutos de tensión el corazón palpitando a todo lo que daba en total vimos una lucecita era un hotel muy elegante muy bonito ya cuando llego les digo ya bajé las maletas ya que estaba en la luz dije que susto me pegaron porque oye pues me traen por despoblado y ustedes dos solos yo no conozco aquí quien sabe si me hubieran robado matado no, no, no se preocupe aquí los regiomontamos somos muy buenos y ay que alivio pero volvimos ir al otro año al mismo hotel a la convención y me llevé una persona de Obregón y a mí se me hizo bien natural cuando terminó todo no había taxis contratar a ellos y pagarles pues en el camino me pegaba me daba con el codo asustado y hasta que no aguantó y le dijo oye párese y a donde vamos le dije no hombre vamos al hotel que conclusión saco yo de esto que cuando no conocemos a donde vamos tenemos miedo nos entra pavor nos angustiamos cuando no conocemos la voluntad de Dios cuando no sabemos los principios de Dios vivimos en ese estrés vivimos en esa angustia vivimos esa situación tan difícil como la podemos vivir en ese día si es que no tenemos Rey y si es que vivimos como nos parece mejor ya para terminar no sé yo quiero llevarte hoy a decirte un principio una llave bien sencilla los absolutos de Dios y me acuerdo de Juan Villa que publica en el libro los absolutos de Dios como me grabé eso son aplicables a cualquier dilema que enfrentes como persona no importa el dilema el problema en el que te encuentres tenemos un libro tenemos un manual tenemos la solución no hay problema por difícil que este parezca por complicada que parezca la situación que un concepto absoluto de Dios no te pueda dar luz y resolverlo de la manera más exitosa todos toda la vida nos vamos a enfrentar a este tipo de dilemas todos los días día con día vamos a tener un tiempo un tiempo difícil donde no sabremos qué vamos a hacer si voy a hacer esto o tengo que hacer esta otra cosa es difícil a veces nos perdemos a veces escuchamos voces que no convienen a veces oímos consejos que no pedimos pero que nos están dando de una manera espontánea y bien parecida bien planteada yo me acuerdo de un problema que hubo bueno un planteamiento de un problema que hubo en una encuesta cuando llevábamos una clase de ética y decían si un matrimonio las dos personas están de acuerdo en tener relaciones extramaritales habrá adulterio mucha gente decía si están de acuerdo no verdad pues están de acuerdo pues que hay problema pero los absolutos de Dios no cometerás adulterio esté de acuerdo o no esté de acuerdo la otra persona el adulterio es el adulterio en dos programas de tele me han querido pues les llaman la atención que un médico hable del evangelio y te invitan a la televisión y te quieren atrapar con sus argumentos de este relativismo verdad y ponerte en contra de la gente de un grupo de población y en uno de ellos me dice el conductor bueno ya que hablas tanto de Dios dime donde está Dios y me lo dijo así con ese énfasis que a cualquiera hubiera calambrado verdad ya que hablas vienes a hablarme tanto de Dios dime donde está Dios y me bloqueé un ratito y le dije espérame pero primero contéstame donde no está Dios y se quedó pensando y así terminó el programa es cierto donde está Dios ese es el punto al que tenemos que llegar Dios es bueno cuando tú hablas la palabra de Dios cuando tú estás convencido que Dios es real que no es un Dios de religión cuando tú tienes un rey y no vives conforme a tu voluntad no haces conforme a tu voluntad sino que haces la voluntad de Dios entonces sabes a dónde vas y hay otro programa donde una muchacha este la conductora también al terminar el programa me dice bueno y usted qué opina del aborto pero así ellas saben que soy médico y que hay muchos ginecólogos que están de acuerdo en que se practiquen los abortos ellos dicen con fines profilácticos etcétera lo que quieran me dijo qué me dice a esto mira qué te puedo decir yo la Biblia dice no matarás y no matarás es no matarás punto ¿verdad? se acabó no tenemos por qué andar en explicaciones de si sí o no o defender la palabra la palabra se defiende por sí sola los principios de Dios son sólidos nada los puede conover pero lo que Dios necesita que tú y yo hagamos es mantenernos firmes en esa convicción en esos en esos principios absolutos que Dios ha establecido cuando alguien te diga oye y el homosexual ¿qué? pues mira yo mi opinión sale sabrando pero vete al libro romano es el capítulo 1 y ahí te va a explicar Dios clarito qué opina él yo no tengo por qué pelear y discutir y decir bueno es que es una ¿cómo se llaman ahora? las parejas por convivencia ya los pueden casar al hombre con el hombre y ya pueden adoptar hijos esto la Biblia no está estableciendo esto la Biblia habla de otros conceptos diferentes la ciencia nos hemos encargado nosotros de cambiarle de nombre a las cosas para que suene más bonito al alcohólico le decimos dipsómano se oye mejor ¿verdad? sácate borracho por favor dipsómano hágase un lado ¿verdad? al mentiroso mitómano ¿verdad? es que no no es mentiroso es mitómano a ladrón cleptómano ¿verdad? fíjate que dijera Malaquías 3.10 este cleptómano son porque me han robado ladrón es ladrón mentiroso es mentiroso adúltero es adúltero alcohólico es alcohólico y punto ¿verdad? eso no hay nada y Dios es bien claro en lo que dice yo termino esta esta mañana diciéndote que decidir a partir de hoy con el sentido de Dios vivir y no con mi sentido común que sea un propósito para tu vida y yo te garantizo una vida de éxito que Dios les bendiga y que pasen un excelente día aplausos ¡Gracias! Gracias.